Hoy quiero mostrarles el gran resultado que tiene el programa de faenas. Hoy lo podemos consultar con este pavimento, que es una privada aquí en Chalapa, en San Sebastián. Y quizás cuando nos escuchen en la radio, no dimensionamos el beneficio que tiene este programa. Hoy nos damos cuenta que, mira, la vida se les transforma a través de este programa. La vida se les significa a las personas que están aquí en esta privada. Y bueno, pues es una privada familiar, pero que sin duda, pues les cambiamos su día a día. El poder tener este beneficio, el poder caminar y transitar en un lugar digno que creo que podemos merecer un día. Hoy estas familias son muy agradecidas porque creyeron en el programa de faenas. ¡Gracias!